¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Pues vamos a hacer un video donde vamos a abrir los joyetes de McDonald's Yo ya tengo unos abiertos Mira, es una tortuguita Tengo un león Tengo una rana ya abierta Y después vamos a abrir un pingüino Y un fax Vamos a hacer un fax Y si lo quieren mostrar Yo tengo un canal Que se llama Rango Y... Después hay fax Ya abierto También bonito Y ahora vamos a ver Ya tiene uno Pero mi perro Se lo murió Entonces mi mamá no Me comporta Entonces Me gusta bien Y ahora Aquí está el pingüino Que mi mamá no Me compone Entonces es todo el video ¡Bye amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!